Tres semanas de noticias acumuladas no suponen un gran cambio, altas, bajas y algún episodio vergonzoso. Añadiré al final un par de estrenos de ficción para compensar. Empecemos con el arranque de la producción local del boxer en Gran Bretaña, hasta completar los 500 más 100 del pedido, en la misma fábrica donde se produjeron los warrios. En una situación insólita, Australia está en trámites de un acuerdo para la producción de 100 boxers y exportarlos a Alemania. ¿Cómo es posible que resulte mejor producirlos al otro lado del mundo, con acero propio y trasladarlos? Quizás haya otra contraprestación que se me escapa, pero lo dudo. El país oceánico está girando sus compras hacia lo anglo, helicópteros Blackhawks y submarinos. El núcleo del arma submarina será un modelo británico, con aportaciones norteamericanas en tecnología de sensores. Para familiarizar con el equipo a los australianos, se aumentarán las escalas de navíos de ambos países en la isla continente. Durante la transición, Estados Unidos les venderá tres submarinos nucleares de la clase Virginia. El convertiplano AW609 de la empresa italiana Leonardo avanza hacia su certificación por la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Está diseñado para volar a más de 500 kilómetros por hora y tiene una autonomía de 1.400, ampliables a 2.000 con tanques auxiliares. Es una solución para el transporte de personal. Ideal para las incursiones de las fuerzas especiales. Demasiado frágil y costoso para que obtenga una buena nota en los concursos de helicópteros de carga pesada que hay abiertos. Ya en casa, se valora la cancelación del pedido de 13A400M a recibir a partir de 2025. Esta noticia necesita una explicación. El pedido se hizo con la intención de mantener la actividad de la fábrica de Getafe en momentos de crisis, sin tener en cuenta las necesidades reales del Ejército del Aire. A medida que se cumplían los plazos y los aviones necesarios llegaban, el excedente se trató de colocar a otros países, incluido mediante intercambios por entrenadores coreanos. Luego se pensó en convertirlos en apagafuegos. Al final parece que se han dado por vencidos, un alivio para el contribuyente. Airbus tiene asegurada la carga de trabajo, incluida la división de alas rotativas, como los 20 Eurofighters que se esperan comprar. La visión de no tripulados de la empresa europea logró controlar cuatro drones en vuelo desde un A310MRT para el repostaje. Los modelos DT-25 despegaron desde el centro de ensayos de Arenosilla, en Huelva. Después de cuatro horas de vuelo, se encontraron sobre el mar para ser controlados desde las estaciones del tanquero. Corea ha estado preguntando por los A400M y se les ha dado un tour por las instalaciones, ya para rozar el ridículo, la excusa de un ejecutivo de NAMO para justificar la baja producción de munición para Ucrania. Se ven incapacitados para incrementarla en la planta de Enraufus, en el centro de Enoroga, ante el alto consumo de energía de las instalaciones que TikTok está abriendo en las mismas zonas. ¿Colaboracionismo chino o una forma de escurrir el bulto? Decidirlo vosotros. En el interminable culebrón de las patrulleras para Uruguay, los buques noruegos han sido rechazados. Se insinúa que por los altos costes de la reforma. Pasando al material para la guerra en Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea financiarán la entrega de 108x8 KTO Rosomark. Se fabricarán en la planta de Polonia. En el apartado de ficción se han estrenado dos series con una temática común, un futuro apocalíptico. Last Light con Matthew Fox, el doctor de perdidos, para el servicio de streaming de Amazon Prime Video, una miniserie de cinco capítulos. Separados entre continentes, el petroquímico Andy Yitz y su familia deben sobrevivir a los efectos mortales de una repentina crisis mundial del petróleo y encontrar al autor intelectual que está detrás de todo. Lo he visto por encima. No me ha llamado la atención lo suficiente para detenerme un capítulo. Mucho drama, localizaciones internacionales y nada de acción directa. Si alguien la ha visto y cree que merece otro dato, dejarlo en los comentarios. Luego, para los calentólogos, Apple ha estrenado Un Futuro Desafiante, centrado en una humanidad adaptándose a la crecida de los mares. Cada capítulo, la fecha cambia y la altura aumenta. Actores de cine y acabado equivalente. Sigbyspachen Parabellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Si quieres la paz, prepárate para la guerra.